Para toda la vagancia Suenan la cumbia y los tambores Todo el villerío está de fiesta Traigan el vino, mucha cerveza Que el día es nuestro y hoy se festeja Como no hay moneda, ni una changuita Encima llueve, me quedo en casa Pone una cumbia colombianita Que la acompaña el ruido de las chapas Si viene la negra, estamos completos Cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra, estamos completos Suidito, achapas, cigarrillo y sexo Si viene la negra, estamos completos Cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra, estamos completos Suidito, achapas, cigarrillo y sexo Meta, guacha Meta, meta, meta Suenan mi cumbia y los tambores Todo el villerío está de fiesta Traigan el vino, mucha cerveza Que el día es nuestro y hoy se festeja Como no hay moneda, ni una changuita Encima llueve, me quedo en casa Con una cumbia colombianita Que la acompaña el ruido de las chapas Si viene la negra, estamos completos Cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra, estamos completos Suidito, achapas, cigarrillo y sexo Si viene la negra, estamos completos Cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra, estamos completos Suidito, achapas, cigarrillo y sexo De Garcamán, esta guacha Cumbia, chapa y meta, guacha Directamente desde el matadero del sur Ahora que voy a decir Ahora que voy a decir Estoy volviendo de madrugada Un pedo como pa' diez Un pedo como pa' diez Y la ropa toda embarrada Mucha cerveza, mucho vino Y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino Mucha cerveza, mucho vino Y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino Y cero peso en el bolsillo Y cero peso en el bolsillo Y cero peso en el bolsillo Ahora que voy a decir, ahora que voy a decir Estoy volviendo de madrugada Un pedo como pa' diez, un pedo como pa' diez Y la ropa toda emparrada Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Y loco, ¿sabes quién volvió? Cumbia, chapa y menta guacha Así a casa no vuelvo Así a casa no vuelvo Con el pedo que tengo Con el pedo que tengo Así a casa no vuelvo Así a casa no vuelvo Con el pedo que tengo Con el pedo que tengo El pantalón se me cae La gorra ya la perdí Así a casa no vuelvo No sé qué voy a mentir Así a casa no vuelvo Así a casa no vuelvo Nadie te cree ya, loco ¿Qué pasó? ¡Ja, ja! ¡Cumbia, chapa! ¡Ja, ja! Así a casa no vuelvo Así a casa no vuelvo Así a casa no vuelvo Con el pedo que tengo Con el pedo que tengo Así a casa no vuelvo Así a casa no vuelvo Así a casa no vuelvo Con el pedo que tengo Con el pedo que tengo El pantalón se me cae La gorra ya la perdí Así a casa no vuelvo No sé que voy a mentir Así a casa no vuelvo 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 Con el pedo que tengo Alto pedo yo tengo La onda es Cumbia, chapa Meta, chapa, 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 chapa Soy negro de abajo Soy negro de abajo con el alma blanca Soy de la cumbia, soy de la resaca Tú de los boliches de la capital Soy de los que van a pedirle a la virgen Soy de los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no falte En mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio De peregrinar la virgen del lugar Meta, 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 guacha Fabor, sabor Que me estás diciendo, me estás ofendiendo No me digas negro, soy igual que tú Si quieres probarme, vamos a la calle Voy a demostrarte que tengo coraje Que su amor es mío porque lo gané No vale que sientas que tienes dinero Que vivo en el barro y tú en la gran ciudad Soy negro de abajo con el alma blanca Yo soy de la cumbia, soy de la resaca Tú de los boliches de la capital Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no falte En mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que van a pedirle a la virgen Soy de los que van a pedirle a la catedral Soy de los que van a pedirle a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio De peregrinar la virgen de Lucas Para todos los peregrinos de esta guacha Cumbia, Chapa, Chimeta, Guacha Tú tienes la piel más clara, paseas en auto por la ciudad Yo vivo en un barrio pobre donde se aguanta a Matipan No sé quién te dio derecho para decirme negro del plan Ya sabes que a este negro donde tú quieras lo podés probar Soy el que gasta el asfalto cuando camina para Luján Y se sangra las rodillas rogando frente a la catedral Aquel que llega con hambre porque no tiene para comprar El que pide por tu mesa y que tú llamas negro del plan El que pide por tu mesa y que tú llamas negro del plan Negro, pero con el alma blanca ¡Meta, Guacha! Tú tienes la piel más clara, paseas en auto por la ciudad Yo vivo en un barrio pobre donde se aguanta a Matipan No sé quién te dio derecho para decirme negro del plan Ya sabes que a este negro donde tú quieras lo podés probar Soy el que gasta el asfalto cuando camina para Luján Y se sangra las rodillas rogando frente a la catedral Aquel que llega con hambre porque no tiene para comprar El que pide por tu mesa y que tú llamas negro del plan El que pide por tu mesa y que tú llamas negro del plan Soy el que gasta el asfalto cuando camina para Luján Y se sangra las rodillas rogando frente a la catedral Aquel que llega con hambre porque no tiene para comprar El que pide por tu mesa y que tú llamas negro del plan El que pide por tu mesa y que tú llamas negro del plan Cumbia Chapa Cumbia Chapa Dime Tahuaca El día en que yo me muera Al costado del pejón Quiero que me pongan vino, coquita y algún porrón Y que no me manden flores, más vale yerba que sea Y en vez de velas que prendan un porro en mi cabecera Que traigan un trapo mío y que envuelva mi tristeza Porque no sé si a San Pedro le gusta chupar cerveza Aunque me cabe la duda, si Cristo no es de los nuestros Tiene pinta de villero y no parece concheto Tiene pinta de villero y no parece concheto Tiene pinta de villero y no parece concheto Cumbia Chapa Pimenta Guacha Otra vez El día en que yo me muera Al costado del pejón Quiero que me pongan vino, coquita y algún porrón Y que no me manden flores, más vale yerba que sea Y en vez de velas que prendan un porro en mi cabecera Que traigan un trapo mío y que envuelva mi tristeza Porque no sé si a San Pedro le gusta chupar cerveza Aunque me cabe la duda, si Cristo no es de los nuestros Tiene pinta de villero y no parece concheto Tiene pinta de villero y no parece concheto Que traigan un trapo mío y que envuelva mi tristeza Porque no sé si a San Pedro le gusta chupar cerveza Aunque me cabe la duda, si Cristo no es de los nuestros Tiene pinta de villero y no parece concheto 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 ¡Hey Chile! ¡Hoy está mandistrado, guacho! ¡No te conté! ¡Hey loco! ¿Qué le imputiste a eso? Y vos fijate ¡Ven ya vaya! ¡Bien! Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro, debe tener algo más ¡Ay! Estoy re loco, que loco ¡Ay! ¿Qué va a decir la filada? Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada ¡Ay! Estoy re loco, que loco ¡Ay! ¿Qué va a decir la filada? Porque la filada no tiene los huevos que tiene esta hinchada ¡Dale! 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 Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de ser En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro, debe tener algo más Ahí estoy re loco, que loco, ay que va a decir la gilada Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ahí estoy re loco, que loco, ay que va a decir la gilada Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Ahí estoy re loco, que loco, ay que va a decir la gilada Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ahí estoy re loco, que loco, ay que va a decir la gilada Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 metahuachi Dale, 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 metahuachi 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 Con todo el sentimiento Cumbia, chapa y meta guacha Hace frío en la calle y se siente muy solo Con sus años gastados, años de trabajo, hoy se juega todo Con su angustia en la cara, empuñando un papel Ve pasar en la cuadra un auto lujoso observando que para Sin preguntar quién era, pide su billetera Y con mucha vergüenza le pide perdón con el arma en la mano Y entre forcejeos, cerrando los ojos, aprieta el gatillo Aleta una patrulla que estaba de ronda por ese lugar Y queriendo escapar, en gran cantidad perforaron su cuerpo Y llegaron canales de las cuatro puntas de esta ciudad Se dijeron mil cosas saliendo en la tapa de todos los diarios Pero nunca se supo lo que halló el forense en la morgue estatal Una simple carta que en su bolsillo guardaba ese hombre Diciendo patito que estamos enfermos y platano Eh loco, viste que no hace falta bardear para hacer bailar a la gente Que a los vagos, que la vida nos hizo ser del palo Y para vos rabo, cumbia, chapa y meta guacha Y entre forcejeos, cerrando los ojos, aprieta el gatillo Aleta una patrulla que estaba de ronda por ese lugar Y queriendo escapar, en gran cantidad perforaron su cuerpo Y llegaron canales de las cuatro puntas de esta ciudad Se dijeron mil cosas saliendo en la tapa de todos los diarios Pero nunca se supo lo que halló el forense en la morgue estatal Una simple carta que en su bolsillo guardaba ese hombre Diciendo papito que estamos enfermos y platano Diciendo papito que estamos enfermos y platano Con sentimientos Cumbia, cumbia, chapa y meta guacha Una noche de locura, aspiré todo tu cuerpo y enloquecí Te metiste en mi cabeza, me llevaste hasta las nubes Y de tu mano, a volar aprendí Y cuando llega el bajón, entre música y alcohol Necesito más de ti Cada vez me haces más falta, sos la diosa que me mata Pero yo, te quiero en mi Blanca y radiante Dicen que me haces mal, que me vas a matar Blanca y radiante Dicen que me haces mal, que me vas a matar Que me vas a matar Una noche de locura, aspiré todo tu cuerpo Y enloquecí Y enloquecí Te metiste en mi cabeza, me llevaste hasta las nubes Y de tu mano, a volar aprendí Y cuando llega el bajón, entre música y alcohol Necesito más de ti Y enloquecí Cada vez me haces más falta, sos la diosa que me mata Y enloquecí Pero yo, te quiero en mi Blanca y radiante Blanca y radiante Dicen que me haces mal, que me vas a matar Blanca y radiante Dicen que me haces mal, que me vas a matar Que me vas a matar Con sentimiento Meta, guacha Música Me cuesta tanto creer Con tus labios Tu sangre, la mía Y me quedo sin ti esta noche Y se me va la vida Música Baila, baila, baila Música Te recordaré Por ti Pediré Que seas feliz Te recordaré Por ti Pediré Que seas feliz Te recordaré Te recordaré Mi amor Siempre junto a mí Te recordaré Mi amor Siempre junto a mí Te recordaré Te recordaré Te recordaré Música Anoche me propuse Olvidarte Y dejar de quererte Me cuesta tanto creer Me cuesta tanto creer Que lo podré lograr Estás grabada en mi piel Y en mi respiración Se quedó tu perfume Y tu traición Y tu traición Me duele recordar Que tu fuiste La mitad de mi vida Que tus ojos Te unieron a mí Que con ellos Veía Que tus labios Se hicieron mis labios Tu sangre la mía Y me quedo sin ti esta noche Y se me va la vida Música Música Estoy llorando Por ti Música Te recordaré Por ti Te diré Que seas feliz Te recordaré Por ti Te diré Que seas feliz Te recordaré Mi amor Siempre junto a mí Te recordaré Mi amor Siempre junto a mí Música Música Cumbia Chapa Intenta Música Cumbia pa' bailar Cumbia pa' gozar Meta cumbia chapa Y algo pa' tomar Y algo pa' tomar Meta cumbia chapa Y algo pa' tomar Y algo pa' tomar Minito barato Cigarrito suelto Y la negra Bailando Gallón talonero Minito barato Cigarrito suelto Música Música Cumbia pa' bailar Cumbia pa' gozar Meta cumbia chapa Meta cumbia chapa Y algo pa' tomar Meta cumbia chapa Y algo pa' tomar Música Cumbia pa' bailar Cumbia pa' gozar Cumbia pa' gozar Meta cumbia chapa Y algo pa' tomar Meta cumbia chapa Y algo pa' tomar Minito barato Cigarrito suelto La negra bailando La negra bailando Calón talonero Minito barato Cigarrito suelto Pasate a esta banda No seas concheto Cumbia pa' bailar Cumbia pa' gozar Meta cumbia chapa Y algo pa' tomar Meta cumbia chapa Y algo pa' tomar Música Minito barato Cigarrito suelto La negra bailando Calón talonero Minito barato Cigarrito suelto Pasate a esta banda No seas concheto Cumbia pa' bailar Cumbia pa' gozar Meta cumbia chapa Y algo pa' tomar Meta cumbia chapa Y algo pa' tomar Música Esto sí, con todo el sentimiento Cumbia chapa Cumbia chapa Y menta guapa Música Hoyas vacías golpeando voy Se la llevaron al exterior Estos hijos de puta ya la van a pagar Estos hijos de puta ya la van a pagar Palsas vacías los niños de hoy Y en el congreso tranzas no más En medio de la plaza los vamos a quemar En medio de la plaza los vamos a quemar Hablas de moralidad saliste en televisión Político hijo de puta la puta que te parió Político hijo de puta la puta que te parió Sentimiento del pueblo Palsas vacías los niños de hoy Y en el congreso tranzas no más En medio de la plaza los vamos a quemar En medio de la plaza los vamos a quemar Hablas de moralidad saliste en televisión Político hijo de puta la puta que te parió Político hijo de puta la puta que te parió Político hijo de puta la puta que te parió Político hijo de puta la puta que te parió Político hijo de puta, la puta que te parió Político hijo de puta, la puta que te parió Con tu permiso Santa Fe Te odio y te quiero, te adoro y te desprecio Terribles sentimientos que viven en mi corazón Si estoy contigo sufro, si estoy lejos extraño Me estoy volviendo loco, por este loco amor Tu boca que me aleja, tu cuerpo que me llama Hay veces que quisiera, hay veces que quisiera Hasta arrancar el alma Amor de locos, amor de locos Que nos une y nos separa Amor de locos, que condena nuestras almas Y nos destruye día a día un poco más Amor de locos, amor de locos Que nos une y nos separa Amor de locos, que condena nuestras almas Y este infierno es de amarnos siempre más Tu boca que me aleja, tu cuerpo que me llama Amor de locos, amor de locos Amor de locos, que condena nuestras almas Y nos destruye día a día un poco más Amor de locos, amor de locos Amor de locos, que nos une y nos separa Amor de locos, que condena nuestras almas Y este infierno es de amarnos siempre más Amor de locos, que condena nuestras almas Amor de locos, que condena nuestras almas Amor de locos, que condena nuestras almas Y este infierno es de amarnos siempre más Amor de locos, que condena nuestras almas Amor de locos, que condena nuestras almas Y este infierno es de amarnos siempre más Amor de locos, que condena nuestras almas Vida mía, cuando hagamos el amor Recorreré tu cuerpo dulcemente Y besaré toda tu piel tan tiernamente Cuando hagamos el amor Vida mía, cuando hagamos el amor Te llevaré a pasear en mi locura Te mostraré mis caminos de ternura Cuando hagamos el amor Nos mirarán las estrellas desde el cielo Y será todo más hermoso que un sueño Vida mía, cuando hagamos el amor Cuando hagamos el amor Te robarás un pedazo de mi alma Te quedarás para siempre entre las sabanas Vida mía, cuando hagamos el amor Música Música Vida mía, cuando hagamos el amor Te llevaré a pasear en mi locura Te mostraré mil caminos de ternura Cuando hagamos el amor Vida mía, cuando hagamos el amor Música Vida mía, cuando hagamos el amor Música 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 Era un día de tantos Un viernes Un viernes a la tarde Le dijo a su padre Te quiero algo Te quiero algo contar Al salir de la escuela Me ha pasado una cosa Una señora hermosa Me vino a saludar Me aconsejo que estudie Que nunca falte a clase Que me cuide en la calle Que te obedezca a ti Y con un fuerte abrazo Y con un beso al fin Me dijo Tengo un hijo Muy parecido a ti Padre Tú me enseñaste que jamás Debo mentir Que solamente la verdad Debo decir Tú me juraste Que mi madre un día murió Y que entre ustedes Hubo siempre mucho amor Padre Yo no te juzgo Ni a mi madre Juzgaré Lo que pasó entre ustedes Los respetaré Pero ni tú Ni nadie me podrá negar Que al salir de la escuela Yo la he visto a mi mamá Llora, llora Traito Me aconsejo que estudie Que nunca falte a clase Que me cuide en la calle Que te obedezca a ti Y con un fuerte abrazo Y con un beso al fin Me dijo Tengo un hijo Muy parecido a ti Padre Tú me enseñaste Que jamás Debo mentir Que solamente la verdad Debo decir Tú me juraste Que mi madre un día murió Y que entre ustedes Hubo siempre mucho amor Padre Yo no te juzgo Ni a mi madre Ni a mi madre Juzgaré Lo que pasó entre ustedes Dos Respetaré Pero ni tú Ni nadie me podrá negar Que al salir de la escuela Yo la he visto a mi mamá Música Hombre Hicimos el amor en la playa Y la luna fue nuestro testigo Y la arena de celos y el hilo Tu hijo, tu cuerpo y el mío Hoy de nuevo quisiera yo verte Aunque se que te cause problemas Quiero verte de nuevo en la arena Para ser otra vez el amor Amor escondido Es amor prohibido No me importa que diga la gente Yo quisiera verte y hacerte el amor Amor escondido No debe existir Por tu culpa hoy estoy sintiendo este gran sufrimiento Quisiera morir Hicimos el amor en la playa Y la luna fue nuestro testigo Y la arena de celos y el hilo Disfrutó tu cuerpo y el mío Hoy de nuevo quisiera yo verte Aunque se que te cause problemas Quiero verte de nuevo en la arena Para ser otra vez el amor Amor escondido Amor escondido Es amor prohibido No me importa que diga la gente Yo quisiera verte y hacerte el amor Amor escondido No debe existir Por tu culpa hoy estoy sintiendo este gran sufrimiento Hoy quisiera morir Hasta aquí Pero estoy sintiendo este gran sufrimiento Talvez Bien Probable Más Coincón Espero Hasta aquí Espíjate Bien Espíjate Monedas y patacones empezamos a caretear Y en la puerta del boliche no nos dejaban entrar Será mi pantalón o mi visera, por ropa cheta tengo que usar Será mi pantalón o mi visera, yo solo quiero entrar a bailar Será mi pantalón o mi visera, por ropa cheta tengo que usar Será mi pantalón o mi visera, yo solo quiero entrar a bailar Se mueve para acá, se mueve para allá, esta es la banda más loca que hay Cumbia, chapa y metahuachas Monedas y patacones empezamos a caretear Y en la puerta del boliche no nos dejaban entrar Será mi pantalón o mi visera, por ropa cheta tengo que usar Será mi pantalón o mi visera, yo solo quiero entrar a bailar Será mi pantalón o mi visera, por ropa cheta tengo que usar Se mueve para acá, se mueve para allá, esta es la banda más loca que hay Se mueve para acá, se mueve para allá, esta es la banda más loca que hay Será mi pantalón o mi visera, será mi pantalón o mi visera, por ropa cheta tengo que usar Se mueve para acá, se mueve para allá, esta es la banda más loca que hay Se mueve para acá, se mueve para allá, esta es la banda más loca que hay Será mi pantalón o mi visera, por ropa cheta tengo que usar Se mueve para acá, se mueve para allá, esta es la banda más loca que hay Se mueve para acá, se mueve para allá, esta es la banda más loca que hay Será mi pantalón o mi visera, por ropa cheta tengo que usar Desde que te borraste me he tirado al abandono La casilla está vacía, nada queda ya sin ti Todo te lo has llevado, solo el perro me quedaba Y para tomar un vino el otro día lo vendí Conmigo racha la vagancia, menos mal si no me muero Ellos me hacen el aguante pa' borrarme de este amor Antes tomaba poquito, ahora tomo mucho menos Y si vuelves yo te juro voy a dejar el alcohol Vuelve me haces mucho mal, el dolor me está matando Vuelve que si no regresas voy a morir tu manchando Vuelve me haces mucho mal, este amor me está matando Vuelve que cuando regreses me vas a encontrar tu mano Vuelve me haces mucho mal, este amor me haces mucho mal, este amor me haces mucho mal Conmigo racha la vagancia, menos mal si no me muero Ellos me haces mucho mal, este amor me haces mucho mal, este amor me haces mucho mal Ellos me hacen el aguante pa' borrarme de este amor Antes tomaba poquito, ahora tomo mucho menos Y si vuelves yo te juro voy a dejar el alcohol Vuelve me haces mucho mal, este amor me está matando Vuelve que si no regresas voy a morir tu manchando Vuelve me haces mucho mal, este amor me está matando Vuelve que cuando regreses me vas a encontrar tu mano Vuelve me haces mucho mal, este amor me haces mucho mal, este amor me haces mucho mal Lo mejor que me pasó en la vida fue encontrarte Y lo peor, perderte Lo mejor que me pasó en la vida fue encontrarte Y lo peor, perderte Y lo peor, perderte Al conocerte Lo mejor que me pasó en la vida fue enamorarme Y lo peor, perderte Al conocerte 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 Adicto a ti, no te puedo dejar, no te puedo comprar Lo mejor que me pasó en la vida, fue encontrarte, y lo peor, perderte, al conocerte Alucinando amor, abrazo el aire Te siento en mi respiración, alucinando voy Adicto a ti, no te puedo dejar No te puedo comprar No te puedo dejar No te puedo comprar No te puedo comprar Será feliz me pregunté, al mirarte Te acordarás Que la amé con locura Quise tomar tu mano, besarte como antes Pero no estaba sola Alguien iba contigo El niño que soñamos No tiene mi apellido Tampoco es de mi sangre Y esa canción de cuna Y esa canción de cuna Que juntos escribimos Nunca la cantaremos No fue lo que juramos Siempre nos amaremos Dale, 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 dale Dale, 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 me está guay Si te acuerdas de mi Si me amaste una vez Llorarás esta noche como yo te lloré Si te acuerdas de mí Si me amaste una vez Llorarás esta noche como yo te lloré Si te acuerdas de mí Si me amaste una vez Llorarás esta noche como yo te lloré Y suenan todos los bombos Al ritmo de Metahuacha Cumbia y Chapa Música Será feliz me pregunté al mirarte Si acordará de mí Que la amé con locura Quise tomar tu mano Besarte como antes Pero no estaba sola Alguien iba contigo El niño que soñamos No tiene mi apellido Tampoco es de mi sangre Y esa canción de cuna Que juntos escribimos Nunca la cantaremos No fue lo que juramos Siempre nos amaremos Baila, baila Si te acuerdas de mí Si me amaste una vez Llorarás esta noche como yo te lloré Si te acuerdas de mí Si te acuerdas de mí Si me amaste una vez Llorarás esta noche como yo te lloré Si te acuerdas de mí Si me amaste una vez Llorarás esta noche como yo te lloré Estoy llorando Pero vete a guacha Todas las voces borrachas cantan con ¡Cubia! ¡Capa! Como extraño la tibieza de tu piel Y aquel fuego de tus labios que eran míos Envuelto en soledad Pasó los días Y para mí Ya nada tiene sentido Por mi sangre corre un río de dolor Que inunda a mi alma de tristeza Tu ausencia se ha quedado aquí en mi pecho Y siento frío en el vacío de mi pieza Llegó el invierno y las noches se hacen largas Con la fruta más amarga que mastican mi dolor Llegó el invierno y las noches se hacen largas Con la fruta más amarga que mastican mi dolor Llegó el invierno y las noches se hacen largas Con la fruta más amarga que mastican mi dolor Llegó el invierno y las noches se hacen largas Con la fruta más amarga que mastican mi dolor Cumbia, chapa y metaguaracha Sí, 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 sí Eso Alza tu copa compadre que vamos a festejar Con fin y muchas cervezas vamos juntos a brindar Por el año que se aleja y por el que va a llegar Alza tu copa compadre y brindemos por la paz Todos cantaremos con mucha alegría Y que se divierta toda la familia Porque ha llegado la Navidad Trayendo alegría y felicidad Alza tu copa compadre que vamos a festejar Con fin y muchas cervezas vamos juntos a brindar Con fin y muchas cervezas vamos juntos a brindar Por el año que se aleja y por el que va a llegar Alza tu copa compadre y brindemos por la paz Todos cantaremos con mucha alegría Y que se divierta toda la familia Porque ha llegado la Navidad Trayendo alegría y felicidad Trayendo alegría y felicidad Trayendo alegría y felicidad